hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube recetas roa music hoy os traigo una sopa que está francamente espectacular como yo digo de marisco pescado con majadillo de almendras típico típico malagueño para que hagáis en vuestra fiesta en nochebuena en navidad cuando queráis ya veréis que es riquísimo queda para quien no lo sepa los ingredientes y una lista con canciones que pongo con cada receta están en la cajita de información de mi canal de youtube os lo dejo aquí también apuntado y ahora lo iré explicando detalladamente con la receta vale si deciros que un rap entero pero le dije al pescadero que me lo limpiase pues vamos con la receta amigos mira lo primero que vamos a hacer es nuestro caldo nuestro fumé bueno que es lo que le va a dar sabor a todo el guiso aquí está ya el rap entero limpito vale le vamos a echar las cabezas y en trozos y la espina el hígado esta vez no se lo voy a echar si queréis se lo echáis pero quizás le va a dar demasiado sabor con un rape de esto le va a dar un sabor buenísimo y aquí tengo mis langostinos y mis gambitas blancas que ahora las vamos a pelar y vamos a reservar vamos a reservar las cáscaras y las cabezas para echarla también en el caldo vale pues voy a ir pelándolo y ahora cuento aquí tengo lo que es el cuerpo del rape que serían casi se ha quedado casi en 500 gramos ha llegado 500 gramos porque después se quedan nada y aquí tengo también 500 gramos de rosada por otro lado cuando empiece a hacer caldo mientras tanto voy a aprovechar y voy a limpiar unos mejillones mira aquí tengo ya mis mejillones limpitos le he quitado todas las impurezas que tenía por fuera los pelillos todo lo enjuaga un poquito en el colador hay gente que no lo enjuaga un poquito para quitarle las posibles impurezas que tuviese vale ahora lo vamos a cocer al vapor no se le echa sal no se le echa nada voy a poner a fuego medio en el número 6 de inducción una vez que empiecen a abrirse lo apagamos mira vamos a empezar a hacer nuestro caldo normalmente se le echa todo en crudo pero también los fumés que yo hago muchas veces dora un poquito las cabezas y los cuerpos el marisco al igual que las cabezas y las espinas vale para ello le echado como una cucharada de aceite no se le echa mucho se le echa muy poquito y aquí tengo fijaos qué maravilla todo el rape que le he dicho que me lo corte en trocitos tenemos la otra parte y aquí tenemos la espina de aquí después podemos aprovechar un poquito de carne y todo vale y esta vez el hígado no se lo voy a echar hay un fume que hice para el canal que lleva el hígado y le da muy buen sabor pero esto lo voy a hacer más suavito aquí tengo también las cáscaras como veis y las cabezas de la gambas y de los langostinos que he puesto a mi madre a pelarlas mientras que yo limpiaba los mejillones como veis como veis tiene el cielo ganado conmigo ahora he subido el fuego al principio ahora lo tengo en el número 6 de inducción fuego medio le vamos a echar como una cucharada de sal y le vamos a echar también un poquito de pimienta negra recién molida vale esto ya a ojo la cantidad que queráis pero más o menos como media cucharadita vale un poquito más como guste de picante y ahora esto ya va oliendo de maravilla porque se está tostando un poquito ya os digo que si queréis directamente le echáis el agua no lo tenéis que torfa pero le va a dar va a intensificar muchísimo el sabor vale una vez que lleva dos o tres minutos rodándose un poquito vamos a echar nuestro agua que le voy a echar a ir y un litro dos litros le voy a echar tres litros porque le echa mucha cantidad de cabeza el cine y demás vale tres litros al final lo que sobresale como mucho es un dedo y medio de todo lo que le hemos hecho vale hay como un dedo y medio más de agua por más o menos esta cantidad porque vamos a dejarlo mucho tiempo hirviendo y si no después se nos va a quedar nada el caldito una hoja de laurel lo voy a subir un poquito al principio y lo y después cuando empiece rompa a hervir lo voy a bajar fuego medio lo vamos a tener así aproximadamente una hora dentro de una hora miramos a ver cómo va como veis va a salir un caldo de maravilla fijaos los mejillones han tardado poquísimo en hacerse ahora vamos a coger todo el caldito este porque lo vamos a colar porque después se lo vamos a echar a este vale y vamos a limpiar nuestros mejillones nos vamos a quedar solo con la carne que después también se la vamos a echar caldito al final mientras se sigue haciendo nuestro caldito vamos a coger una sartén le vamos a echar aproximadamente unos 60 mililitros de aceite de oliva una vez que nuestro aceite está caliente le vamos a echar una cabeza la cabeza y media de ajo que lo que he hecho es solo pelarlo vale lo vamos a dorar un poco sin quemar claro más o menos en el número 6 de inducción fuego medio cuando veáis que se ha tostado un poquito le vamos dando la vuelta que no se os queme es muy importante que no se queme que se dore solo un poco una vez que estén ya un poco dorados lo vamos sacando y lo ponemos en un recipiente en un mortero en un vaso de batidora yo lo voy a poner aquí en el vaso de la termomil porque lo voy a picar después un poquito ya lo picáis donde queráis vale pero es que después voy a aprovechar para pasar la cabeza de los del marisco y la cabeza del rape y eso también la voy a pasar por aquí para aprovechar más el jugo entonces ya voy a aprovechar el mismo vaso y vamos sacando todos nuestros ajos como veis están un poco doraditos ya está vale a continuación que vamos a hacer por lo mismo con las almendras fuego medio en el número 6 las vamos a costar un poquito por otro lado he hervido un par de huevos para la sopa porque en mi casa no se toma con mucho huevo duro a mí sí me gusta pero a mi madre no los huevos duros la cantidad que queráis pero yo os aconsejo para toda esta cantidad unos cuatro por lo menos como veis se tuesta súper rápido vale quedará como un par de minutos como a costar un poquito más y lo sacamos también bueno tengo que decir que es una receta del palo de málaga de loli la madre de mi cuñado juan más que la es la que hace siempre para navidad puedo asegurar que está riquísima siempre nos trae un poquito para que la para que la tomemos nosotros también y entonces pues quería hacerla exactamente igual vale cogemos un tomate grande o dos medianos le quitamos la piel venga ya vamos a ir quitando la almendra pues le doy la gracia a loli por pasarme esta receta y ahora vamos a ir cogiendo y lo introducimos también en el vaso en el mortero donde queráis vale porque lo vamos a picar un poquito vamos quitando una vez que tenemos nuestra almendra pues cogemos el tomate con que lo partáis en cuatro trozos va bien vale y lo tostamos también un poquito lo mismo tened cuidado porque salta lo tengo en el número 5 de inducción como veis un fuego flojito pero salta un poco vale lo dejamos unos 5 minutos y lo vamos removiendo de vez en cuando mira ya están un poco doraditos los tomates ahora todo con el aceite y todo vale lo vamos a echar en el sitio donde vayamos a colarlo un poco lo ponemos un minuto y medio en el número 5 mira que se ha picado muchísimo vale ya no quiero que se pique más con un minuto minuto y medio tenéis de sobra ahora vamos a cogerlo bien y lo vamos a poner en la sopita que vamos a colar ahora mira ya tengo aquí mi caldito lleva como una hora y diez minutos hirviendo a fuego medio tiene un olor que no vea ya no lo voy a tener más tiempo si queréis lo podéis tener más tiempo y ahora lo que vamos a hacer es colarlo y echarlo en otro recipiente perdonad pero es que ya no me quedan más ollas grandes vamos a ir colándolo bien con un colador y que vamos a hacer con esto pues bien lo machacamos un poquito con un mortero le damos con la batidora pues yo voy a aprovechar el vaso de la termomil y lo voy a picar aquí aquí lo tendría ya lo voy a picar también un par de minutos en el número 5 pero le voy a echar un poquito de caldito o de agua vale para que coja bien el líquido el laurel ya se lo quitamos le voy a echar un vaso de agua fría voy a decir por qué porque hay que esperar que se enfríe un poco esto para ahora pasarlo por la termomil vale como veis no tiene mucha temperatura 37 grados entonces si la podemos picar vale vamos a ponerla también un par de minutos en el número 5 la olla la ha enjuagado no hace falta lavarla se enjuaga muy bien que no hay que gastar mucha agua la vamos a volver a encender va a seguir haciéndolo aquí es que si no no me va a caber perdonad la he puesto en el número 7 introducimos nuestro caldo ya coladito vale que tiene un olor maravilloso le vamos a echar nuestra agüita que han soltado los mejillones que están ya coladas vale nuestro refrito si queréis podéis echarle primero el refrito y después y echándole el caldo poco a poco para que se disuelva más fácilmente pero así también quedó muy bien lo removemos bien vale y una vez que empieza a hervir lo dejamos ahora mismo lo tengo en el número 7 trabajamos al número 6 por ahí lo tenemos 10 minutos hirviendo y mientras tanto vamos a colar nuestras cabezas y demás que mira cómo se ha quedado tiene que colarse muy bien coge un colado que sea bastante chiquitito muy finito vale porque no debe de caerse nada de lo que hay aquí pero fijaos qué color va tomando tan espectacular que le vamos a echar ahora al caldo también lo colamos así un poquito y así iría bien hacemos lo mismo con el resto pues fijaos lo que hemos aprovechado hemos aprovechado bastante se lo echamos también al caldito que le va a dar un sabor buenísimo aquí estaría ya qué maravilla vamos a esperar que rompa a hervir bueno pues yo digo lo voy a tapar voy a esperar que rompa a hervir y lo vamos a dejar 10 minutos hirviendo vale porque coja bien todos los sabores lleva ya 10 minutos hirviendo fijaos qué maravilla ya cómo va pues le vamos incorporando nuestras piezas salamos un poquito la rosada muy poquito vale después ya si no ajustamos caldito de sal con la mano muy limpia se lo echamos hacemos lo mismo con el rape le he echado lomitos de rosada y la cola del rape en trocitos chiquititos vale que es con caldo esperamos que hierve un ratito y cuando el pescado ya esté listo le echamos el marisco y con que se acompaña esta sopa tan buena malagueña de almendras pescado y marisco vamos a coger un poquito de aceite de oliva y bien en la freidora o en la sartén misma yo la he lavado vamos a calentar el aceite lo que le vamos a hacer ahora unos curruscos de pan vale el pan que queráis y un pan de cateto mejor si no el que tengáis le hacéis unos cortecitas y cuadraditos que no queréis pues hay algunos hay unos que venden ya fritos pero esto está más rico la cantidad esto es la cantidad que queráis yo he cogido más o menos unas cuatro rebanadas pero si os gusta mucho echa y más si os gusta menos echa y menos pero bueno el pan frito siempre está bueno y le da un sabor a la sopa buenísimo os lo digo a verdad lo tengo al número 7 de inducción en fuego medio alto le vamos dando la vuelta que se tuesten por el otro lado a mí me gusta muy tostadito si os gusta un poco tostado pues poco tostado ya como queráis vale lo voy a sacar ya vamos a apagar el fuego y lo vamos a ocurrir bien este aceite no se tira vale se puede usar para freír otras cosas y cuando ya no haga falta como sabéis hay que reciclarlo vale y tendríamos ya nuestro pan tostadito que huele de maravilla y con mientras que es frito el pan y pelado los huevos el pescado ya está blanquito ya está hecho le vamos a introducir nuestras gambas blancas y los langostinos partidos en dos trozos vale que si no es muy grande introducimos esto verdaderamente se hace con el calor residual pero lo vamos a dejar un par de minutos le vamos a añadir los mejillones que ya lo he limpiado fijaos un kilo de mejillones en lo que se queda amigos vale bueno qué maravilla de sopa con amigos lo vamos a dejar un par de minutos y lo voy a apagar antes de apagarlo vamos a probarlo de sal a ver cómo está se me olvidaba le vamos a echar un poquito de azafrán o colorante vale yo le voy a hacer un sobrecito de estos pequeñitos que es lo que le va a aportar color si le echáis azafrán mejor pero un poquito de colorante que le da este toque amarillo característico de las sopas vamos a probarlo de sal sin quemarnos para mí está perfecto si queréis le echáis un poquito más de sal pero yo lo veo así muy bueno tened en cuenta que los sabores después se condensan más y bueno pues vamos al lío a ver qué tal súper espesito como veis un sabor delicioso un color también esto ya he cogido este recipiente que es muy bonito echamos un poco ya sabéis que es súper importante para mí que os suscribáis a mi canal activa y la campanita para recibir todas las veces que voy poniendo le deis un me gusta lo compartáis un poquito más de salsita y ahora lo que vamos a hacer como toque final le vamos a poner unos cucurros o rusco como le queráis llamar el pan frito madre mía se me va a caer la baba y un poquito de huevo duro esto de verdad que os digo que está delicioso no tenéis que hacer ha tardado justo dos horas en pique tardan justo de ahora en picar todo y en hacerlo o sea que tampoco se tarda tanto lo que más me ha costado lo que más me ha costado ha sido el rape pero no ha llegado a 18 euros y eran casi dos kilos no es caro en de verdad y fijaos qué pedazo de sopa que aquí tenéis yo que sé para cuántas personas para un montón si queréis está en menos cantidad buenísimo un sabor a marisco y a pescado impresionante y la textura muy trabadita muy bueno os animo a que la calle amigo os aconsejo que hagáis la sopa el día anterior porque condensan mucho más los sabores ya veréis qué rica va a estar al día siguiente os tengo que decir que no picaba nada o sea que si os gusta más picante echarle más pimienta o una guindilla vale muchísimas gracias a todos muchísimos besitos feliz navidad y nos vemos la próxima receta